El colectivo Coatzén se crea en 2017, centrando sus esfuerzos en el trabajo interdisciplinario enfocado a la salvaguarda de los saberes agrícolas del pueblo mazateco, asociados a su cuenta calendárica, que se presentan en una exposición colectiva en el Museo Regional de Cholula. Nuestro periodista cultural Carlos Baceda nos tiene la historia. Adelante, Carlos. Gracias, José Carlos. Chanchão, tiempo de ayuda mutua, es el título de esta exposición itinerante en la que desde múltiples narrativas los artistas retoman el sentido de Coatzén y del chão, palabras originarias de la lengua mazateca, que traducen como sabiduría aplicada y ayuda mutua. Vamos a los detalles. La cultura aldea del maíz y el calendario agrícola mazateco son nodos del proceso social y creativo que denomina la exposición Chanchão, tiempo de ayuda mutua, que en su subtítulo Coatzén entreteje o articula procesos sociales y comunitarios con procesos de investigación, creación y difusión cultural. El título de esta exposición, que es el arte de Coatzén, Coatzén es una palabra de origen mazateco y es la que da nombre al colectivo. Es en el sentido de esta palabra que elaboramos esta propuesta que enlaza con el tema del calendario agrícola y también se dedica a la promoción y difusión del arte plástico mazateco. Por medio de la publicación de una colección de calendarios de pared, este proyecto divulga los avances de investigación, a la vez que promueve y difunde el arte pictórico. Son unas pinturas que ilustraron un calendario de pared en el que hicimos la difusión de esta investigación del calendario agrícola que se hizo en la Sierra Mazateca, allá en la comunidad de Nangá, en San Andrés Hidalgo. Las piezas distribuidas en cuatro módulos presentan, en los dos primeros, obras que ilustran dicho calendario o que han ilustrado otras publicaciones del colectivo, mientras que en las dos restantes son expresiones libres de los artistas participantes. Van a poder encontrar un poquito de lo que es el arte libre, porque bueno, finalmente aunque la temática es el calendario agrícola mazateco, pues cada artista tiene su propia línea de trabajo y su propio talento. Las obras que componen esta exposición son en su mayoría pinturas de artistas originarios de la Sierra Mazateca, creación geográfica ubicada en el norte del estado de Oaxaca. Entonces mi propuesta son los códices contemporáneos, es una recuperación de los trabajos que hacían antes nuestros abuelos, nuestros ancestros, tlacuilos en nuestra lengua náhuatl. Y pues nosotros, en mi caso, pues estoy también proyectando esos seres sobrenaturales que hablan nuestros abuelos, de estos seres que ayudan a cuidar el equilibrio, el entorno de la naturaleza de la tierra. Ellos son jóvenes artistas que con su estilo propio transmiten creativamente su cosmovisión, su identidad étnica, el amor a su territorio, a su cultura y a su ser mazateco. Con imágenes de Jonathan Reyes, para Informativo WAP, Carlos Maceda.